Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringo menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir. Y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Kastel reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína. El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba, incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. La firma de abogados que defiende a Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Greenwood, quien fue designada por el juez Kevin Caster para revisar, junto a la defensa de Hernández, documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Caster, como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar, donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. El abogado Raimond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raimond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA. Los otros órganos de inteligencia militar nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. Colón va a introducir una moción para desestimar los cargos porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer. Por otro lado, la defensa de Jot afirma que en el caso se involucró a personas que dieron falsos testimonios. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. Dijeron que no eran honestos y tuvieron que desestimar dichos testimonios por ser falsos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.